Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de que la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, la UNIC, está tratando de recuperar la memoria de la resistencia indígena en Cuba. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. Bueno, pues el 12 de octubre, que se celebra en España como el Día de la Hispanidad, indudablemente relacionado con la conquista de América. En América Latina, el 12 de octubre, como no puede ser de otra manera, se vive o se recuerda de otra manera, como un gran acto de genocidio, que fue la conquista de América por parte del reino de España. En Cuba, es cierto que no existe un núcleo poblacional indígena significativo, ni en Cuba, ni en prácticamente todo el Caribe, y por lo tanto resulta un tanto difícil, en ocasiones, tratar estos temas de una manera significativa, desde el punto de vista científico, en lo que respecta a las propuestas políticas, etc. Yo creo que en Cuba se vive de una manera mucho más cercana a la solidaridad, a la solidaridad con los movimientos indígenas de otros lugares de América Latina. Pero es cierto que la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y el Instituto Cubano de Antropología, que son dos entidades que han celebrado un seminario hace bien poco en la Casa del Alba Cultural, de alguna manera lo que pretenden es recuperar toda esa memoria de la resistencia. Y que en Cuba también se celebre el 12 de octubre, no solamente como el día en que se descubrió América, como suelen decir, incluso también como el día en que hubo el inicio de un genocidio, sino como el día en que la población autóctona de América y también de Cuba, de la isla de Cuba y del Caribe, pues comenzó su proceso de resistencia, de resistencia, su proceso de dignidad, de rebeldía, de lucha contra los conquistadores. Hay que mencionar algún dato. Hubo 3 millones de vidas, 3 millones de muertes, de asesinatos en el Caribe, en Cuba, Jamaica, en las Antillas en general, entre 20 y 30 millones de muertos en toda la región. Estamos hablando de un proceso, posiblemente una de las grandes catástrofes humanas de la historia, si no la mayor de las mayores. Y bueno, yo creo que Cuba, con su tradición revolucionaria y de solidaridad, pues como no puede ser de otra manera, tiene que de alguna manera dar sus pasos en este sentido. Sí, es una idea bonita, es una idea que de alguna manera aporta un nuevo elemento de integración latinoamericana, de integración de todos los pueblos que luchan por un mismo ideal en estos momentos. Ya sabemos que este día, 12 de octubre, es un día que ha sido doloroso para los pueblos latinoamericanos y doloroso por la manera en que en siglos posteriores, incluso hasta nuestros días, se ha seguido tratando el tema, siempre imponiendo la visión de los vencedores. Y bueno, pues de alguna manera el hecho de intentar que se deje hablar de la conquista, de que hemos descubierto, o sea, que es algo que es curioso. Por ejemplo, si vas al Morro de La Habana, si vas ahí al Morro de La Habana, te encuentras que hay una placa que han puesto allí a la embajada inglesa diciendo nosotros estuvimos por aquí en 1762 y bueno, estamos muy orgullosos de que han puesto su placa. O sea, esa actitud del conquistador que de alguna manera se olvida del dolor del vencido y se permite llegar después de dos siglos allí a ese territorio donde invadieron y provocaron el caos y la muerte y ponen su placa allí diciendo nosotros pasamos por aquí en algún momento de la historia. Pues esto es un poco lo mismo, es un poco, bueno, dejar de hablar de, bueno, los hemos conquistado, los hemos descubierto, a pasar a hablar, bueno, pues un encuentro de culturas, un encuentro de culturas donde ya la propia ciencia desde el punto de vista occidental no es capaz de decir que la cultura colonizadora era superior a la cultura colonizada, por el contrario, incluso ya se habla en muchos sentidos de que la cultura colonizada, esa cultura que de alguna manera adoptó la actitud más inteligente, que es la actitud de convertirse en presa antes de convertirse en depredador, que es al final la actitud más inteligente, o por lo menos la más sabia, bueno, pues defender ese orgullo de decir, bueno, estos que estábamos del lado de acá pues también somos herederos de grandes culturas y somos un pueblo con dignidad y esto es una manera hermosa de conquistar o de reivindicar, por lo menos el derecho, a tener ese orgullo de territorio, ese orgullo de, bueno, de continente y, bueno, y el orgullo de saber que se adoptó ante este encontronazo doloroso pues la postura más digna. Hablar de resistencia indígena es hablar de la lucha de muchos pueblos y, como tú decías, aunque nosotros los cubanos hoy por hoy no tengamos esos núcleos de población indígena, pues sí nos sentimos hermanados a la lucha de estos pueblos y, de hecho, los grandes próceres de la independencia cubana, como el propio José Martí y otros, pues tuvieron en el centro de su ideario político pues el problema indígena. Cualquiera, por ejemplo, que conozca un poquito el pensamiento martiano, por ejemplo, sabe que José Martí en su paso por México, por ejemplo, se involucró, o sea, su pensamiento tiene mucho que ver o habló o en los textos que publicó en los periódicos y en las revistas mexicanas como El Universal, por ejemplo, trata el tema indígena porque allí se hablaba de una manera muy despectiva del indígena, del yucateco, que sabemos que en un momento determinado de la historia cuando los norteamericanos invaden el territorio mexicano en 1846, pues en el año siguiente, en 1847, esta zona del sur de México, que no se sentían prácticamente mexicanos, se sentían como algo diferente, la región del Yucatán también hicieron su revolución, intentaron independizarse ellos también aprovechando la coyuntura histórica. Bueno, y entonces siempre hubo como una especie de conflicto entre los políticos mexicanos y esa zona en concreto del sur de México. Y estando José Martí en México en esos años, en 1875, 1876, 1877, en varios artículos, no solo en uno, en varios artículos publicados en el periódico en el que trabajaban, en la revista Universal, pues tocó el tema indígena rescatándolos para la cultura, diciendo que ellos también formaban parte de esa nueva nación que tenía que nacer. Y esta misma posición de Martí, pues se ve en otros pueblos como el pueblo guatemalteco, donde también vivió, o en el pueblo venezolano, por ejemplo, donde también vivió. Y entonces, bueno, pues es una manera de rescatar este tipo de pensamiento. Y ya si nos vamos a Cuba, pues también hablar de que, a pesar de que la población indígena prácticamente fue exterminada, sí existían grupos de población indígena que participaron, por ejemplo, en las luchas emancipadoras. Y aquí en el texto se habla de cómo Antonio Maceo, con esa visión política tan interesante, pues fue capaz de invitar a estos poblados indígenas, sobre todo del occidente, de la parte oriental de Cuba. Está hablando de Iguaní, estas regiones donde estaban los grupos poblacionales indígenas más importantes en Cuba, y fueron capaces de sumarlos a la lucha independentista. Entonces, también aparece en el diario de campaña de Martí, en el diario de campaña de Máximo Gómez, por ejemplo, referencia a la participación heroica en las luchas independentistas de estos grupos indígenas. Entonces, hay aquí todo un material muy interesante que, de alguna manera, manifiesta, ¿no? Porque no solo, siempre se ha hablado mucho del indio Atuey, o sea, es como el símbolo de la rebeldía indígena cubana contra España. Pero no solo el indio Atuey, sino que existe toda una tradición que llega prácticamente hasta el siglo XX de lucha, también en el que el indígena cubano, o la descendencia de indígena cubana, estuvo también implicado en todo esto. Y, como decía, es una hermosa idea la de hablar de resistencia indígena en una fecha tan significativa como el 12 de octubre, porque le da una calidad humana y patriótica a esta fecha. Bueno, en América Latina, el 12 de octubre implicó, dice Galeano en la fecha, en el último de sus libros, en el día que corresponde al 12 de octubre, implicó un poco para los indios de enterarse que tenían nuevos dioses, reemplazar la tierra, el sol, esos dioses que tenían tan a mano, ¿no? Por otros dioses totalmente incomprensibles, totalmente que castigaban, un dios que vino en una mano con la Biblia y en otra mano con la espada, implicó conocer muertes por enfermedades como las sífilis de la viruela, que, inclusive, según muchos estudiosos, pudieron haber tenido más que ver, inclusive, en la derrota. Bueno, y ya lo han dicho ustedes, implicó una... Este encontronazo implicó un montón de cosas, ¿no? Yo creo que, por suerte, ya en Latinoamérica, el debate que hace algunos años surgió, cuando era a los 500 años ya ha rebasado esto de lo que realmente implicó, a pesar de que en muchos países, lamentablemente, todavía hay eso de... Especialmente en los libros de texto y en las escuelas se enseña el descubrimiento de América, pues, bueno, ya hemos tenido una mayoría de edad, digamos, y sabemos que no se descubrió nada, ya estaba ahí, y realmente fue un encontronazo bastante duro, ¿no? Pero, por suerte, digo yo que esto ya está reemplazado, porque ahora realmente lo que se debate en América Latina es el socialismo del siglo XXI, o son otras historias. ¿Por qué digo esto? Porque, de todas maneras, el problema indígena está ahí, ¿no? De hecho, en el libro de Atilio Borón, del socialismo del siglo XXI, él plantea entre las opciones que se deberían hacer, aparte de rescatar el Estado, de ayudar a la gente a salir de la pobreza, plantea como un tema muy central el problema de la reforma agraria, y en esto plantea la relevancia del movimiento indígena en América Latina, ¿no? Nos dice desde el extremo sur, con los mapuches, hasta el extremo norte, con México, con los zapatistas, no me acuerdo ahora cómo son estos indígenas, son una expresión de lucha, ¿no? En Ecuador se han tumbado varios presidentes, el mismo hecho de que esté Correa ahora no se explica sin la lucha del movimiento indígena. En Bolivia, por el agua, la lucha de los... Bueno, por el agua y por el asunto este de los cocaleros, también es lo que explica el hecho de que esté Evo Morales ahí. Y ahora mismo son importantísimas las luchas que se vienen empleando en América Latina, en Guatemala, bueno, recientemente en Colombia, el tema agrario, vemos cómo Colombia, que es uno de los países que siempre nos duele mucho a los latinoamericanos, que con todo lo que está pasando, cómo eso no reacciona, cómo eso no cambia, pues miramos que ya es la segunda vez en este año que el aspecto agrario que los campesinos están poniendo en jaque al gobierno de la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que el tema indígena es realmente importante en América Latina. El movimiento más emblemático, no sé si en América Latina, en el mundo, precisamente es el del movimiento socialista, los trabajadores, que tienen que ver con un origen campesino, son trabajadores rurales, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto. Ahora, en América Latina siempre hemos tenido un problema de identidad, no es la primera vez que lo digo, ¿no? La figura más evocadora es la Malinche, ¿no? Que es una india mexicana que habla los dos idiomas y que le sirve al conquistador para entrar y para generar peleas dentro de... Yo creo que en América Latina hay que salir también de los clichés que tenemos, ese mito que tenemos, yo que sé, de los incas, de los mayas, los aztecas, con civilizaciones realmente avanzadas, pero que también hay que tomar en cuenta que eran pueblos opresores. Y también de esta manera es como se explica el que hayan podido ser vencidos en inferioridad numérica, ¿no? Pero bueno, digo que el problema indígena es muy importante y a la final yo quiero traer esto de una colación a algo que nos toca ahora. En Latinoamérica, ONGs, el imperio, está ahora descubierto que los indígenas existen. Después de años en que los indígenas han sido marginados, más de 500 años, siguen siéndolo hasta ahora en México, en Ecuador, en Bolivia. O sea, realmente el problema indígena es muy grave. Pero bueno, después de tantos años de que nadie se ha acordado, cuando ahora hay gobiernos de izquierda, progresistas, que están poniendo las mejoras para los indígenas, lo que dice Correa es importantísimo, ¿no? Correa dice, el indígena no puede ser parte del folclor. El indígena no es la pobreza. Si nuestros indios son pobres, para que sigan siendo indios no tenemos que mantenerles pobres, ¿no? Tiene que seguir siendo indígenas con su cultura indígena, pero tenemos que crearles condiciones del siglo XXI, con acceso a la educación, con acceso al agua, con acceso a la cultura, respetando sus propias culturas, a partir de sus propias culturas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ahora en el Ecuador están defendiendo a los indígenas tameomanes, ¿sí? En relación a lo de la explotación o no de Yasuní y todo eso. Entonces, yo desde aquí lo que quiero hacer es un llamado para terminar aquí, con que ahora que hemos recordado el 12 de octubre, pensemos en que si bien el tema indígena es sumamente importante, es una situación lacerante que está en la agenda de Latinoamérica, también es importante que ni los indígenas, ni el movimiento indígena, ni quienes de alguna manera interactuamos con él, nos convirtamos en funcionales a la política del imperio, porque eso es lo que está pasando ahora un poco. Entonces, señalar eso, señalar que esta fecha es oportuna para decirlo, que a través del socialismo del siglo XXI o de las políticas progresistas que se están haciendo, es como deberemos al indígena darle el lugar que tiene, contando con su participación, pero también tomar en cuenta que no debe perderse el tema de la lucha de clases en el tema del indigenismo.